Las poblaciones de Florida y Buenaventura en el Valle del Cauca comienzan a dejar atrás el estigma de ser zonas comúnmente asociadas a la violencia gracias a la apertura de sus nuevas bibliotecas públicas, las cuales darán acogida a una nueva generación de colombianos apasionados por las letras. Pero si nos está afectando lo que es los niños que se van para la guerrilla, los niños que están como milicianos, los niños que están como esto, ¿qué papel va a jugar a la biblioteca? Pues ese espacio donde el niño va a encontrar un sitio donde lo escuchen, un sitio donde él pueda encontrar una manera de aprender y adquirir unos aprendizajes. Nos faltan, digamos, población, puesto que a ratos por la misma situación económica de los niños, de los padres de familia de estos niños, no puedan tener el acceso de llegar a la biblioteca. Entonces acá podemos nosotros tener la posibilidad de atender más público. Entonces Buenaventura va en un alto desarrollo en ese proceso. Situadas en lugares cuya población difícilmente puede acceder a textos de calidad, las modernas bibliotecas estarán dotadas con libros de las obras más destacadas de la literatura clásica y contemporánea, así como una nutrida colección de títulos para el disfrute de los niños. Yo amo esta biblioteca como que si fuera ese niño pequeño que tengo. Yo la amo, la quiero y la ayudaré a cuidar mientras que viva, yo ayudaré a cuidar esta biblioteca como la luz de mis ojos, porque es parte de mí. Los niños están muy contentos, la ciudadanía de aquí del barrio estamos muy contentos todos, porque imagínense usted que nunca nos habían, pues como dice el cuento determinado para algo bueno. Gracias al Ministerio de Cultura, a la doctora Mariana Garcés, a todo el apoyo del gobierno nacional, al presidente Santos, hemos podido hoy poner al servicio esta biblioteca. Bibliotecarios que dan vida a estos refugios para el alma, suelen trasladarse a barrios y calles en las que no hace mucho deambulaba la muerte, en procura de transmitir a la comunidad la alegría de la lectura. Me gusta porque podemos aprender. Pues para no estar en la calle como loco y para aprender más. Uno aprende más de inteligencia, uno puede leer más. Convertidas en nuevos escenarios para la construcción de un país que en el acerrar definitivamente las heridas que ha dejado la guerra, las bibliotecas de Buenaventura y Florida serán también auténticos espacios de paz y permanentes laboratorios de convivencia y esperanza.